Bueno chicas, muchísimas felicidades. Muchas gracias. El plazo de jornada que habéis jugado hoy es una pareja de lo más efectiva. ¿Cómo os habéis juntado? Bueno, llevamos ya jugando varios torneos. La verdad es que nos compenetramos muy bien. Bueno, sobre todo que ella tiene un juego largo buenísimo y yo se lo complemento con el corto. Es verdad, porque Marta es muy valiente y Pilar tiene un par. Es espectacular. Bueno, lo intento, hace lo mejor posible. Hemos visto un par de cosas espectaculares. Bueno, cuéntame un poquito cómo ha ido la jornada. Bueno, pues hemos empezado bien. Lo que pasa es que a mitad de recorrido, por el ocho, por el nueve, hemos tenido un bajón. Las dos. Y lo hemos podido superar. Sí, sobre todo que hemos hecho tres pads en tres greens. Y eso nos ha dolido muchísimo. Porque al final este juego se basa muchísimo en la efectividad en el green. Y entonces ahí es cuando nos ha dado un bajón hasta que Marta, como tú bien has visto, ha metido un pad fabuloso en el hoyo 15, creo que ha sido. Y ahí nos hemos animado. Y ahí ya nos hemos remontado y gracias a eso hemos tenido la victoria. Bueno, en algún momento lo habéis visto claro o lo habéis visto oscuro. Oscuro. Más oscuro que claro. Sí. La verdad. Sí. Pero lo hemos luchado. Bueno, desde el pad ese que ha metido Marta, ahí ya nos hemos lanzado y ya otra vez con nuestra seguridad de coger greens y de hacer pocos pads. Que al final es lo que te da la victoria. Bueno, que sepáis que ha dado gusto de los jugadores. Muchas gracias. Un placer. 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 Un placer.